Llegando a México Lalalala, la la, la la, puede usted observar Diego Rivera usted sabrá Fue un muralista tal vez sin par Quizás Hiqueiro se le igualó Pero como ellos sé que no hay dos Lalalala, como usted verá Lalalala, puede usted observar ¿Mmm? Alguna charla menos formal En tanto mi pobre corazón Me murmuraba esta canción Amor, amor, amor Solo importas vos Amor, amor, amor Háblame de amor En Xochimilco me hizo subir En una barca y no pude más Enamorado le dije así Por Dios sigamos hacia alta mar Amor, amor, amor Y hablemos de amor Amor, amor, amor Hablemos de amor Y ya la tarde empezó a caer Y el cielo todo se oscureció Yo que en sus ojos veía el sol Le dije, ¿dónde se hace el amor? Amor, amor, amor Háblame de amor Amor, amor, amor Hablemos de amor Amor, amor, amor Ella turbada intentó seguir Mostrando cosas de la ciudad Y en Bellas Artes me decidí Y con un beso la hice callar Amor, amor, amor Y hablamos de amor Amor, amor, amor Y hablamos de amor Amor, amor, amor Háblame de amor Amor, amor, amor Hablemos de amor Amor, amor, amor ¡Gracias! Mi pobre alma cinto desde hace un tiempo acá De un nuevo y extraño sol de múltiple color Una muchachita azul de aroma al caminar Ha venido a turbar a mi pobre paz Muchacha singular, bella como una flor Te amo y nada sabes de este amor El asfalto es el mar cuando te veo pasar Y otra vez del blue jean desnudabas Te veo en todo lugar y voy a enloquecer En moto en bus por toda la ciudad Y en la cerveza que bebo para soñar Sentado mientras vuelo en el umbral Mi pobre alma se inunda Desde hace un tiempo acá De un nuevo y extraño sol de múltiple color Una muchachita azul que aroma al caminar Ha venido a turbar mi pobre paz Muchacha singular, bella como una flor Te amo y nada sabes de este amor El asfalto es el mar cuando te veo pasar Y a través del blue jean desnudabas Y a través del blue jean desnudabas Te veo en todo lugar y voy a enloquecer En moto en bus por toda la ciudad Y en la cerveza que bebo para soñar Sentado mientras vuelo en el umbral Y en la cerveza que bebo para soñar Sentado mientras vuelo en el umbral La seguiría por tierra y por mar Y si por mar en busque de guerra Si por tierra en peligro Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla conmigo al cartel Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mi no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla conmigo al cartel Y si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Tiene la noche un sabor especial Esa limón y a gran soledad Mónica tiene mil noches también Y son sus brazos un árbol frutal En su madera me dormí de amor Cuando feliz a su pecho me fui Mónica tiene un paisaje especial En su cintura la playa ideal Sus ojos conocen el misterio del mar Y sabe a horizontes que nunca me dio Mónica es barco de no regresar Mónica es algo que debo olvidar Habla un idioma que nunca entendí Solo me quedó el dolor Con buen amor Mónica tiene un paisaje especial Mónica tiene un paisaje especial En su cintura la playa ideal En su cintura la playa ideal Sus ojos conocen el misterio del mar Sabe a horizontes que nunca me dio Mónica es barco de no regresar Mónica es barco de no regresar Mónica es barco de no regresar Habla un idioma que nunca entendí Solo me quedó el dolor Mon amraz Mon amraz Chau, chau, chiquita, au re, chau, chau, mi amor, adiós Chau, 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 chau ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás De la leña saco fuego, del trigal se saca el pan Del amor que yo te tengo, un niñito nacerá Ay, la vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría Tal vez voy pensando tantas cosas Que esta noche te diré, mejor no te digo nada Y un besito te daré Ay, la vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría tal vez ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás Vuela, vuela pajarillo, dile al cura monseñor Que hoy tengo un pecado nuevo La amo a ella más que a Dios Y a esta vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría tal vez Por la fuerza nunca pierdo, siempre la suelo enfrentar Si me quieres ver vencido, solo me tienes que amar Ay, la vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría tal vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás Juan Manuel canta a los pueblos, Rafael canta al amor Pero yo soy obsesivo, tan solo te canto a vos Y a esta vida tan bonita, tan cortita como es Si supiera cuánto te amo, se alargaría tal vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y ya lo ve, me está a vivir nomás Si se atreve que venga a darme la cara Y que me mire a los ojos Como la primera vez Si se atreve que traiga desnuda el alma Su cuerpo ya lo conozco No es necesario otra vez Que no ande diciendo cosas De la boca para afuera Y no ande escupiendo besos Que le marcaron a fuego Mi manera de querer Que se atreve que se atreva que yo la estaré esperando El tiempo pasa volando Y por ahora Nadie ocupa su lugar Audacia se te le sobra Y no ande escupiendo besos Pero no sea mi paciencia Los amores cuando esperan Sin saber cómo ni cuándo se van Y no vuelven más Y no vuelven más Que no ande diciendo cosas De la boca para afuera Y no ande escupiendo besos Que le marcaron a fuego Mi manera de creer Que se atreva Si se atreve Que se atreva Au revoir Acá decimos chao Paco Chao Quizá no supe hablar Cuando debí Hubo algo en tu mirada Que nunca vi Un frío sin piedad Que me turbó Y cuando quise hablar Alguien cantó Entre la gente vi Que te abrazó Bailaban Bailaban Y al bailar Te di feliz Entre el murmullo Oí Hablar de amor Cuando te acarició Y alguien cantó Y en la oscuridad Y en la oscuridad De pronto comprendí Que fue mi orgullo Que me perdió Que fue por vanidad Que yo me sonreí Cuando bailando Cuando bailando Lo que pagué Lo que pagué Fue verte así En brazos De otro amor Que alguien Cantó Cantó Cuando perdí tu amor Alguien cantó Alguien cantó Alguien cantó Que esta noche de farra y alegría El dolor que hay en mi alma quiero ahogar Es la última farra de mi vida Muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho Pediéndolo he de ahogar Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos no más la última copa Que tal vez también ella ahora estará Ofreciendo en algún brindis su boca Y otra boca feliz la besará Eche amigo no más Eche millones Hasta el borde Hasta el borde la copa de champán Que mi vida se ha ido tras de aquella Que no supo mi vida Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchachos Y la quiero Y jamás Yo la pude olvidar Yo me emborracho por ella Y ella ¿Quién sabe qué hará? Eche mozo más champán Que todo mi dolor Bebía el dolor de ahogar Y si la ven, amigos, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Yo soy Audiojungle 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 ¡Gracias! AudioJungle 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 AudioJungle